Bienvenido a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Ayuda para la menopausia. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Te quiero comentar hoy sobre las ayudas que existen para el periodo de la menopausia, ese periodo de cambio de vida en la mujer ya de 40, 50 años o más que puede ser bastante traumático cuando hay problemas de tipo hormonal relacionado al cambio de vida. Voy un momentito a explicarlo. Como me dedico a ayudar a las personas a adelgazar y a recobrar su salud y su energía pues he tenido mucha, mucha oportunidad por 20 y pico de años de trabajar con muchas damas que llegan con un sobrepeso que me explican que empezó justo después de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? Bueno la menopausia se define como la desaparición de la ovulación y menstruación y capacidad reproductiva de la mujer pasa entre los 40 y los 50 años de edad. Antes de la menopausia la mujer pues tiene sus ovarios y en los ovarios pues produce estrógeno. El estrógeno que es la hormona femenina por excelencia es lo que permite que la mujer cree óvulos que luego van a ser fecundados por la esperma del hombre y demás ¿no? El estrógeno es lo que permite que la mujer tenga un cuerpo femenino, que tenga senos, que tenga la piel finita, que tenga la voz finita y demás ¿no? O sea el estrógeno es la hormona por excelencia femenina. ¿Qué pasa? Cuando la mujer deja de ovular, deja de tener menstruación, entra a su menopausia. Puede ser para algunas mujeres un periodo muy difícil, pero muy difícil porque la mujer empieza a sentir sofocos, calor y sudoración, sudoración nocturna, inclusive se despiertan de noche sudadas sin ninguna razón pero sudando profusamente ¿no? Sequedad, sobre todo sequedad vaginal, comezón en el área vaginal y puede darle irritación de tipo emocional, secreción vaginal y en algunas de ellas se atrofia el tejido vaginal por falta de una cierta hormona que vamos a hablar ahora. Resulta que cuando el cuerpo de la mujer en los ovarios deja de producir estrógeno, el cuerpo hace un intento desde las adrenales, todos nosotros tenemos dos riñones y arriba de los riñones hay una glándula que se llama las adrenales, esa glándula hace cuando para la producción de estrógeno de los ovarios pues la glándula de las adrenales hace un esfuerzo supremo por producir estrógeno y empieza a producir algún estrógeno, entonces trata de producir estrógeno pero junto con estrógeno también produce la hormona que se fabrica al lado que es adrenalina, que es una hormona excitante eso mismo es lo que hace la sudoración y el calor y demás. Entonces el cuerpo entra como en una lucha por tratar de balancear sus hormonas en un momento en que ya se le apagaron los ovarios, entonces ya se le apagaron y los adrenales están tratando de hacerlo, eso causa unos cambios y subidas tan dramáticos, las adrenales tratando de producir el estrógeno, los ovarios cerrados que ya no lo producen y se crea toda una serie de problemas hormonales que causan todo este problema de los sofocos, el calor, la sudoración, los cambios emocionales, la irritación, la secreción vaginal, todo eso se causa por todo el sube y baja de las hormonas ¿Qué pasa? Que si la mujer tiene un poco de sobrepeso la cosa se agrava porque el exceso de grasa produce estrógeno, la grasa se aromatiza, hay una enzima que se llama aromataza que actúa sobre la grasa y la convierte en estrógeno quiere decir que entonces ahora tenemos una situación complicada porque el estrógeno se dejó de producir en los ovarios, la grasa está produciendo estrógeno, las adrenales están tratando de producir estrógeno también, pero junto con ellos producen la adrenalina que mantiene ese cuerpo sudoroso, caliente y quitándole el sueño. Entonces tenemos ahí un verdadero desbalance ¿Qué pasa? La única forma que yo he visto de tranquilizar esto es usar progesterona, es una crema que se usa, que se usa en la piel y que tiende a balancear y lo que hace es lo siguiente, la progesterona, la progesterona es una hormona que la mujer producía cuando ovulaba, mientras ella ovulaba se producía progesterona ¿Qué pasa? El día que dejó de ovular porque ahora entró la menopausia, se acabó la progesterona también, se acabó la progesterona pero se queda el estrógeno porque lo tiene la grasa y lo tiene las adrenales, ahora se crea todo ese desbalance y hay como una lucha porque resulta que la progesterona y el estrógeno siempre se mantienen en balance, eso es como está diseñado, se mantienen en balance. Cuando la mujer todavía está en época de gestación pues ella produce estrógeno y produce progesterona, el estrógeno lo producen los ovarios, la progesterona lo produce en la ovulación y las dos se balancean y suben y bajan pero se mantienen dentro de un cierto rango de balance. Cuando se acaba ese balance pues lo que hay es mucho estrógeno, esfuerzo de las adrenales combinado con adrenalina que es bien estresante y ninguna progesterona. Solución es darle la progesterona. Quiero enseñarles 2 estudios que hablan de la progesterona y sus efectos, la progesterona tiene un efecto calmante, relajante, contrario al estrógeno porque el estrógeno lo que causa es excitación. Vea este estudio, este estudio dice, la progesterona previene los disturbios del sueño y modula el GH que es el growth hormone, la hormona de crecimiento, el TSH que es la hormona que produce la glándula pineal para controlar la tiroides, así que la modula y también la melatonina, la secreción de melatonina que es la que ayuda a dormir en las mujeres menopáusicas o postmenopáusicas después de la menopausia ¿no? Básicamente en este estudio la conclusión fue que la progesterona regula otras hormonas y eso es lo que yo he visto en la práctica. Por ejemplo en las prácticas de nosotros dentro de los naturalismos usamos una crema de progesterona natural que se hace del ñame mexicano, el ñame, el ñame mexicano que es un ñame que crece en México pero se da en otros países también que tiene una sustancia que se llama diogestina y la diogestina es la sustancia matriz con la que se fabrica la progesterona. Entonces hubo un médico americano que encontró una forma de convertir esa progestina en progesterona y es idéntica a la que produce el cuerpo. Por eso cuando se usa la progesterona pues la persona tiene un alivio tremendo porque entonces el cuerpo se puede balancear ¿no? Por aquí tiene otro estudio porque también se sabe que la progesterona tiene un efecto anti cáncer. Este estudio dice la progesterona demostró tener actividad antiproliferativa pro apóptica, la apóptosis es la muerte de la célula de cáncer, las células de cáncer no se mueren por eso que son problemáticas porque no tienen una muerte normal, la muerte de la célula se llama la apóptosis, cualquier cosa que produzca la apóptosis que es la muerte natural de la célula pues para un cáncer porque los cáncer son como eternos crecen, crecen, crecen y no se mueren ¿no? Así que la progesterona causa la apóptosis y se ha demostrado que lo causa en células que se probaron células cancerosas del seno específicamente es un estudio que hizo el Dr. Forby en el 98 la conclusión es la progesterona inhibe el crecimiento de las células cancerosas del seno. Entonces ¿Qué pasa? Cuando hay este problema de menopausia la escena ideal es que antes de que la mujer entre a la menopausia ya haya empezado a usar su crema de progesterona, si ya ha usado su crema de progesterona el cuerpo tiene como una transición para eso y lo otro ideal es que esa mujer haya adelgazado porque cuando la mujer adelgaza baja la grasa, cuando baja la grasa baja la producción excesiva de estrógeno que es la otra fuente de estrógeno además de los ovarios, pero a falta de eso puede usar la progesterona que es una crema que se usa en la piel, se pone dos veces al día y ya ha sido como formulada para pasar a través de la grasa de la piel y llegar a la sangre y actuar y tiene un efecto así como calmante, relajante, regresa el sueño, es antiinflamatoria, anti cáncer y es una buena solución. De todas maneras le quería decir que hay ayuda para las personas que tienen la menopausia que puede ser muy difícil para algunas de ellas y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.